bueno ahora cómo están queridos amigos de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal si después de bastante tiempo como siempre pero bueno como podrán ver me cambié de habitación en mi casa y la remodelé un poco puse los cositos estos cuadros acá atrás para que quede fachero y bueno gente además de esto antes de comenzar el vídeo agradecer que ya llegamos a los mil suscriptores hace rato llevamos por los 1130 así que vamos a llegar esos 2000 y vamos a tener la meta de los 10.000 por ahora es una meta bastante alta pero por cómo van las cosas vamos bastante bien así que creo que vamos a lograrlo ese objetivo si nos apoyamos entre nosotros vamos a lograr un momento emotivo así que nada gente adentro intro y empezamos con el vídeo bueno gente después de esa hermosa intro como digo siempre hoy vamos a hablar de un tema muy controversial me mandas por email el resto de la historia si hoy vamos a hablar de los auriculares en específico los tres que hay en mi canal que uno es el noga tenemos un red dragon y tenemos un nubo n1 pero y bueno el red dragon es el red dragon si la si no me equivoco si si la h 901 y vamos a estar hablando de esos tres auriculares en concreto si cuál es el que yo más recomiendo y el que por ahí menos recomiendo vamos a empezar por el sonido el sonido de los auriculares en los tres son muy buenos pero me han llegado comentarios de por ejemplo en los red dragon si la que lo han comprado y le ha venido fallado o que no lo recomiendan si en temas sonidos yo los red dragon los probé los tenía un amigo el cual es el que me prestó para hacer la review de los red dragon y la verdad que me parecieron los auriculares en cuanto sonido y lo que es en los bajos muy buenos no habían venido fallados no tenían falla de fábrica ni nada así que funcionaban a la perfección en cuanto a los noga son los míos los que yo uso diariamente si me ven en mis directos seguramente me van a ver que los tengo puestos todo el tiempo son el sonido es muy bueno a mí me copa bastante tiene buenos bajos buenos buenos altos buen sonido se podría decir y después en el tema de los nuevos tenemos un sonido bastante aceptable si llegaría más o menos al rango de los noga pero tiene creo que tiene un poquito más de bajo o sea es como que una combinación entre los red dragon y los noga es como que están los dos juntitos que si bien nos llega a una calidad de sonido súper copada que vos decís nada me mata el sonido también el sonido está bien es cómodo bueno eso vamos a hablar ahora pero bueno entre los tres en la única diferencia que podemos notar es que en los noga tenemos un sonido como más todo digamos a la par no como que un sonido bastante por así decirlo liso si es 7.1 y todo eso pero te encontramos no tantos bajos así no digamos no tanta diferencia de tonos por así decirlo después en los red dragon lo que resalta mucho son los bajos los bajos están muy buenos o sea tiene un sonido bueno y los bajos le dan como el toque me entendés es como que te los pones y notas la diferencia y después en los nubos tenemos como un poco de los dos entonces es como que están bastante bien segunda cosa de estos tres comodidad los tres son igual de cómodos es más podría decir que el noga el tema de las almohadillas son un poco más rígidas y en el tema de los red dragon y los nubos tienen unas almohadillas mucho más blanditas que por ahí si lo usas bastante tiempo no te molestan digamos en los oídos porque si llega un punto de los auriculares que te empiezan a molestar o por ejemplo si los llegas a usar con capucha es como que te empieza a doler la parte de las orejas entonces eso podría llegar a ser un poco molesto pero en total los tres son comodísimos yo los probé a los tres tuve que dato tan curioso la verdad no lo sabía como pudieron ver están los vídeos si no vieron los vídeos los van a tener acá abajo en la descripción y si no lo van a tener en mi canal los van a encontrar no tengo muchos vídeos así que nada los van a encontrar por ahí pero sí se los voy a dejar acá abajo en la descripción así que no se preocupen bueno la comodidad de los tres es muy buena son muy ergonómicos se ponen se sacan fácil no se traban se adaptan bien a la cabeza ya que tienen este mecanismo de pincha se podría decir creo que se dice así así que nada en ese tema de comodidad 10 de 10 tercer tema conectividad esto si varía mucho en los tres en el primer ejemplo tenemos los noga que los nogas tienen un conector usb y ya está lo conectamos y podemos escuchar no necesitamos ningún tipo de programa ni nada por el estilo en segundo lugar tenemos los red dragon que los red dragon si no me equivoco es conector usb también no disculpen me equivoqué estuve me acabé de ver el vídeo que había grabado de los red dragon y los red dragon tienen conectividad jack o sea no vamos a necesitar un usb para poder darle energía al auricular digamos así que si son conectividad jack y por tercero los nubo tienen tanto jack como usb necesito uno de estos supondré que el usb para alimentar lo que es el tema del rgb y los parlantes que tiene el auricular y el jack para solamente transportar lo que es el sonido y hay que conectar todos y entonces ahí es como que los nubo le baja un punto porque hay que tener o bien un panel frontal en lo que es el cpu o bien tener espacio en la parte trasera para conectar todos esos cables que tiene así que eso va a depender según su cpu pero le baja un punto porque tiene demasiados cables si hubiesen puesto solamente un usb para conectarlo para mí sería 10 de 10 pero bueno eso le bajaría un punto al nubo porque yo lo considero un auricular genial así que ahora vamos con el cuarto punto de estos tres vamos con el tema micrófonos que esto se ha discutido demasiado en los comentarios bueno no sé si demasiado pero me han llegado comentarios con el tema de jugabilidad a la hora digamos de jugar con amigos y eso que nosotros queremos utilizar por ahí a veces el micrófono de los auriculares y tanto el noga como el red dragon tienen un auricular pegado a lo que es el tema perdón un micrófono pegado al auricular o sea no salen para afuera no tienen ninguna extensión sino que están en el mismo auricular si en el tema de red dragon y no gas tenemos tres puntitos en el auricular izquierdo en los cuales estaría el micrófono entonces ahí vamos a tener el micrófono qué pasa que cuando jugamos y estamos escuchando algo al mismo tiempo la persona con la que estamos hablando va a empezar a escuchar el sonido que nosotros estemos reproduciendo en nuestros auriculares esto porque el micrófono está demasiado cerca del auricular y el sonido a ser fuerte y tener y estar cerca obviamente se transmite entonces ese es un error fatal que tienen estos dos auriculares pero por otra parte en el nubo en el único auricular que además es más barato que el noga y que el red dragon tiene un micrófono hacia afuera el cual tiene un anti pop que nos va a servir genial y además que se escucha casi como este micrófono o sea se escucha 10 de 10 así que el nubo en cuanto micrófono es lo mejor por eso mismo yo en vídeos anteriores por ejemplo en el tema de noga y el de red dragon había dicho que si ustedes están buscando un auricular solamente para escuchar les convenía o les recomendaba estos auriculares pero si querían un auricular para jugar y que necesitarían el micrófono también se podrían ahorrar el micrófono y se comprarían los nubo que encima se escuchan bien y el micrófono también 10 de 10 en concreto o sea dándole un cierre más o menos porque ya hablamos de los cuatro puntos más importantes de lo que vendría siendo un auricular el cual es sonido comodidad conectividad y micrófono voy a hacer es el que más recomendaría yo si no tuviese ni micrófono ni auricular el nubo el nubo lo voy a dejar como top número uno para la gente que necesita por ahí un buen micrófono y un buen auricular los nubo me sorprendieron realmente yo no los conocía los compré porque se los compramos para mí lo si no lo conocen suscríbanse tienen la campanita y no se pierdan los directos lo van a conocer así que lo compramos para él y la verdad que son geniales le sirven re bien siempre que hacemos videollamadas se escucha perfecto no se escucha por ahí lo que está viendo o algo por el estilo entonces es genial sirven perfectamente no van a tener ningún tipo de problema con esos auriculares obviamente le bajo un puntito digamos de los 10 puntos que hay este tiene un 9 de 10 9 de 10 porque la conectividad tenés que tener todas las fichas disponibles para poder conectar bien el auricular y para que funcione a su 100% después en el top número 2 vamos a dejar los dos los dos auriculares los red dragon y los noga no los voy a dejar más abajo como en el top 3 porque la verdad que los dos me funcionaron a mí perfecto porque esto va más en qué es lo que necesita cada uno en realidad los tres son auriculares bueno pero bueno el red dragon y el noga la erraron por lo menos en estos modelos la erraron muchísimo en el que es el tema micrófono así que nada lamentablemente eso también le baja un puntito y para mí estos auriculares también son entre un 8 de 10 un 9 de 10 pero el nubo lo que tiene es que te salva muchísimo te salva tanto para o sea te sirve muchísimo para jugar y si quieres empezar a estremear también te salva mi recomendación comprense el nubo si es que no tienen micrófono si tienen micrófono compres de o el noga o el red dragon cualquiera de los dos le va a servir y les va a convenir muchísimo y en cuanto a precios el nubo es uno de los más baratos después le sigue el noga y después le sigue el red dragon si no me equivoco igual el red dragon y el noga están ahí compitiendo con los más o menos con los precios así que bueno gente este ha sido el vídeo por el día de hoy espero traer vídeos más seguidos que el próximo vídeo seguramente va a ser de esto que ven por acá de mi mouse el que uso siempre que lo rico lo voy a recomendar pero muchísimo así que si quieren ver este vídeo y que y que mouse es da like suscribirte y activar la campanita así que bueno gente esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y servido disculpen la tardanza por la respuesta a esta incógnita que tenían muchos de mis suscriptores así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo o directo goodbye a bueno adiós master